Ahora si vamos directamente a la información internacional y para saber que es lo que sucede en el mundo civilizado nos comunicaremos una vez más con el representante de relaciones exteriores para Oriente Medio desde Sudamérica toda vamos a llamar a Mr. John Richardson Richards Hola Johnny, ¿sos vos negro? ¿Me escuchas bien? Si, con un poco de dificultad, pero estoy hablando con mi amigo Gustavo Homero de la República de Argentina ¿Cómo sabes? ¿Me conociste la voz? No, estoy viendo en mi teléfono celular, estás vestido con una camisa roja que tiene unos cuernos que indican que eres amante de Jiménez, ¿puedes? No puedo creer que ya tienen un celular capaz de visualizar a una persona en cualquier punto del planeta Bueno, es así Gustavo, pero solo es para prevenir y mejorar la democracia Gustavo, quiero decirte una cosa Me han cambiado el cargo, me han dado un cargo mucho más importante Ah, no me digas, te ascendieron Es así Gustavo, y ahora soy el secretario de Bombas y Democracia para el Mundo No, perdóname, no voy a discutir el cargo que tienes, pero... Gustavo, perdón, no digas más la palabra perdóname porque hay un misil que te está apuntando desde este portaaviones Está boludeando, déjalo Te pedí, por favor, que me mandes un listado con las palabras... Gustavo, no digas la palabra, por favor Está boludeando ¿Qué puedo decir? Me tenés en la mira de un misil todo el tiempo Por favor, no digas la palabra misil Está boludeando, déjalo No, si no me desactivas esta, no puedo seguir adelante ¡Desactiven la bolude! Sí, Gustavo Usted decía, me parece anotar una contradicción No puede haber un cargo que tenga las palabras bomba y democracia juntas ¿No son sinónimos? No, tengo entendido que no, que de alguna forma sin serlo son antónimos Gustavo, si tienes entendido eso, no estás entendiendo nada Yo quiero decirte una cosa, tanto democracia como bomba, como invasión, como petróleo son todos sinónimos en el nuevo lenguaje que está hablando el mundo que es el lenguaje de la libertad ¡Freedom! ¡Freedom! ¿Verdad, Gustavo? Perdón, ¿están en algún resort? ¿Estás descansando de vacaciones ahí al borde de la pileta? No, estoy en el nuevo portaaviones Paloma de la Paz que acaba de partir desde el puerto de Colocot y estamos yendo directamente a invadir un país preventivamente Otro más Y mira, Gustavo Escucho como ruido de que algo se cae al agua, estaban tirando anclas No, Gustavo, estamos enseñando a nadar a algunos prisioneros y roquillas porque hay sobrepoblación en las cárceles Entonces, con eso también estamos enseñando a nadar, ¿verdad? Mira, ya que me das este pie, si te parece, pasamos al cuestionario Por favor, si quiero te doy el pie de uno aquí, que me sobra No, no, deja, no hace falta Puede ser que tengan 14.000 prisioneros en Irak sin formularles ningún tipo de cargo, por si acaso 13.999, Gustavo Este, y quiero decir una cosa No le hemos formulado cargo porque... 13.928 Porque lo que tienen que hacer... 13.997 Bueno, pará, por lo menos explícame y después a irse empujando Gustavo, en la nueva ley... 13.996 Gustavo 13.995 ¿Qué? 13.994 Bueno, John, en serio Estamos de joda Que alguien cuente los cadáveres Quiero decirte una cosa, Gustavo Sí En la nueva justicia, en la nueva justicia norteamericana, los presuntos terroristas van a tener que demostrar su inocencia Porque si están ahí y si son árabes, algo habrán hecho Entonces, ¿qué demuestran que no hicieron nada, Gustavo? Otra pregunta tengo para hacerte ¿Qué es, Bush? A propósito de este portaviones Paloma de la Paz que viaja a un país a invadirlo ¿Están enviando tropas militares? ¿Y ahora qué pasa? Escucho tiros... Así no puedo, John Ahora te explico ¿De considerar la pregunta? Te decía Están enviando tropas militares a países inestables Por ejemplo Perdóname, perdóname, Gustavo A ver, muchachos Para tirar a los iraquíes Los tenemos que cortar la soga Porque si no, rebotan en el barco Y vuelven a subir Entonces, si nos organizamos Vamos a tener mucha más libertad Sí, Gustavo Decía Que están enviando tropas militares preventivamente a países Inestables, entre comillas Países de África, de América Latina Del sureste asiático ¿Esto es cierto? Bueno, Gustavo Es así Bien lo dijo Bush El que previene, petróleo tiene Por lo tanto, quiero decirte algo No solo hemos inaugurado los ataques preventivos Sino que lo estamos inaugurando las invasiones preventivas Con la guerra preventiva, ¿verdad? ¿Pero qué diferencia hay? ¿No es lo mismo? No es lo mismo, Gustavo Porque una vez que atacamos Luego invadimos Luego agarramos Se le cayó otro iraquí ¿Quién llevó la cuenta? ¿Quién llevó la cuenta? ¿Quién llevó la cuenta? ¿Cuántos van? ¿Quién lleva la cuenta de los... ¿36.970? ¿O 75? Porque después me falta uno Y tengo que negociar A ver ¿36.975? Gustavo Sí Escúchame una cosa Estamos haciendo lo posible Para que el mundo viva en democracia Y el mundo viva en libertad Atacaremos Cada una de las casas Cada uno del territorio Que sean peligrosos Para la democracia Pero si ustedes piensan De esta manera Agarramos El planeta entero ¿Cuántos hogares Son peligrosos De acuerdo al punto de vista Que manejan ustedes? Todos los hogares pobres Todos los hogares latinos Y todos los hogares negros Porque comunista No queda ninguno Así que si tú eres negro Pobre comunista Cuídate porque te invadiremos Su propia persona No Negro no soy Comunista tampoco Y pobre por suerte tampoco Y si no quieres que te invadamos Su propia persona Tú te puedes poner Tu propia embajada Norteamericana En tu propio ser ¿Están haciendo franchising De embajada? Estamos haciendo franchising De embajada Gustavo Y si tú quieres pertenecer Al fabuloso mundo Norteamericano Solo tienes que dar la vida Por Norteamerica Y morir en Irak Bueno te agradezco Tengo una última pregunta En mi cuestionario Gran Bretaña y Estados Unidos Desarrollan en secreto En forma conjunta Una nueva cabeza nuclear Para sus misiles ¿Es cierto? Están desarrollando Nuevas armas nucleares Si pero todo dentro Del marco de la paz Y la democracia Son bombas nucleares Democráticas Y pacíficas Es más Acá estoy con los muchachos Muchachos Nos vamos moviendo Las cabezas nucleares Oye 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 Y ahora vamos a ir directamente A la información internacional Hay unos cuantos temas Que son De vital importancia Para el destino De la humanidad Y sobre todo De nosotros Los latinoamericanos Y por eso Nos vamos a comunicar Una vez más Con el representante De relaciones exteriores Para Oriente Medio En Sudamérica Líder Indiscutido De uno de los países Más poderosos De la historia De la humanidad En vivo Y en directo Por apagar la tele En Rock and Pop Vamos a hablar Nuevamente Richards John Johnny John Richardson Richards Gustavo Medio Estás con una Romero negra Con inscripciones ¿Cómo estás Gustavo? Me estás hablando Desde el país Argentina Buenos Aires Capital Federal ¿Cómo estás Negra? Podemos terminar Podemos terminar Con esto De Ay Sé todo lo que Hacés Lo que tenés puesto Lo que decís Lo que hablas Ok Te creo Ya sé Que pueden vigilar A cualquier persona En cualquier lugar Del mundo Pero Por favor Deja de decir La palabra Vigilar Y de rascarte Ojo Lo único que te pido Gustavo Es que vayamos Prontamente Al cuestionario Porque estoy En este momento En un estado Norteamericano Trabajando Por la paz La democracia Y las bombas Ok Me parece bien Entonces No perdemos más tiempo La primera pregunta Tiene que ver con Estados Unidos Estaría a punto De sancionar Una ley Que castigaría Como criminales A todos los Inmigrantes Indocumentados Entonces Los latinos Llaman a un Boycott Ya hubo Unas cuantas Marchas Y manifestaciones En ciudades Como Los Ángeles Nueva York Denver Atlanta Y lo que proponen Es el primero de mayo Día del trabajador En todo el mundo Menos en tu país Que lo hacen El primer lunes De septiembre Ese día No ir a trabajar Y no ir a la escuela De esta forma Quieren Dar a conocer El poder De 12 millones De latinos Indocumentados Que viven En los Estados Unidos ¿Qué tenés para decir? Bueno Gustavo Realmente Es un tema Muy complicado De la inmigración Ilegal Nosotros Nos preocupa mucho Resolverlo No es sencillo Y por eso Estamos trabajando Junto con otras naciones Que aman la democracia La paz Imagino que son las naciones Involucradas Argentina Latinoamericanas Digo ¿No? Paraguay Bolivia México Es así Gustavo Justamente estamos Haciendo un intercambio De métodos Precisamente Con tu querido País ¿Con Argentina? Con Argentina Nosotros copiamos Sus métodos Para combatir La ilegalidad Y ustedes copian Los nuestros En este momento Estamos llevando A cabo Un reclutamiento De esclavos Para someterlos Al trabajo ilegal Y quemarlos Dentro de una fábrica Como lo hacen ustedes Realmente Nos está yendo Muy bien Y ustedes están Les recomendamos Que hagan lo siguiente A ver ¿Qué haríamos nosotros? Enrollen a todos Los ilegales A su ejército Invadan un país En este caso Uruguay Que tiene problemas Y háganlos matar Realmente Gustavo Esto no puede fallar Lo estamos probando nosotros Y lo que importante Es que países hermanos Se bajen malcomunados Para exterminar Perdón Para terminar Con la liga legal Tengo otra preguntita Con respecto a esto El proyecto De ley Contempla La posibilidad De construir Una muralla De 1100 kilómetros En la frontera Con México A murallar el país Bueno si Va a ser En vez de La gran muralla 1100 kilómetros De muralla Bueno eso si En vez de La gran muralla La china Va a ser La gran muralla La latina Y la van a construir En vez de extraterrestres Como las pirámides Esclavos latinos Y de paso Morirán en la construcción Y no van a tener Tiempo de escalar ¿Verdad? Que es muy importante Matamos dos latinos Perdón Dos pájaros Un tiro Bueno no es gracioso John te lo pido Por favor Vamos a la otra pregunta Se está difundiendo En internet Un video Con imágenes Dramáticas De un helicóptero Apache De los Estados Unidos Derribado Por supuestos Rebeldes iraquíes Que estarían Arrastrando el cuerpo Del piloto En llamas No se ha podido comprobar La veracidad De este video Pero que opinan Ustedes De su gobierno Gustavo Queremos decir Que creemos Que es un video falso Igualmente El supuesto Soldado Que arrastran En llamas No es norteamericano En todo caso Es negro O algo parecido Pero como no se puede ver bien Porque está siendo quemado En este preciso momento Le damos mucha bola Y cambiamos el canal Gustavo Un poco para Para distender Hay una nueva campaña En una casa De comidas rápidas Que propone Que los clientes Envíen fotos De sus caras Con una historia Se van a seleccionar 25 No me vea Que me está sacando fotos Yo no quiero participar No, no Gustavo Estoy en un estado Norteamericano Trabajando en un proceso Similar Gustavo Termina Acá Van a elegir A 25 personas Que van a estar En Las servilletas En la envoltoria De hamburguesas En el mantelito Las caras De las personas Van a estar El año que viene De 25 personas De todo el mundo Ahora Otros Desconsiderados Creen que Perdón No, apretaron No es ese botón Del flash No es ese otro Correcto ¿Por qué tiene Una cámara cargada? Es una cámara cargada Contra ilegales Gustavo Y eso tiene Tiene una frase De Frankenstein It's alive Sí, es así Porque Yo te quiero decir algo Gustavo No, no Escúchame Negro Escúchame No es ese botón El de flash Es el otro El de al lado Por favor Niñitos ¿Dónde estás? Sí, estoy en Irak Sacando unas fotos Porque No pareció tan estupenda Esta idea De incluir ¿Verdad? Los clientes En la comida rápida Que nosotros Para incluir A los civiles Iraquíes Estamos sacando Estamos fotografiándolos Estamos fotografiándolos Y tenemos dos opciones Para ponerlo ¿Verdad? A ver ¿Dónde pondrían estas fotos? Y estamos poniéndolas Allá Estamos mandando imprimir ¿Verdad? Millones de fotografías Los misiles que vamos a arrojar Para que se sientan incluidos O si no También los estamos poniendo Para que sus También ellos tengan Su ataúd feliz ¿Verdad? Como no vamos a reconocerlos Vamos a poner todas las fotos ¿De las fotos de todos? En los ataúdes Y algunos ¿Verdad? ¿Verdad? Porque lo importante Es que también Las personas víctimas Se sientan Dentro de la democracia ¿Verdad? Porque la democracia No solo es para los ricos Sino también es para los muertos O sea que puede ir un misil A destruir Un punto estratégico En Bagdad Por ejemplo Con la carita De algún niño iraquí Niño solamente Niños O civiles Este Civiles en general Gustavo Que bueno No es aquel nuestro francotirador Que como no teníamos Un fotógrafo Lo lejimos a él ¿Verdad? Tiene una mira telescópica Y en este momento Todos los civiles iraquíes Están siendo Rigurosamente Masacrados Perdón Fotografiados Para pertenecer A la democracia Porque su fotografía Va a surcar el cielo Y va a estallar En el medio De la democracia Gustavo Decile por favor A tu fotógrafo Que se fije bien Que botón aprieta Te mando un abrazo Y bueno Será hasta la próxima Será hasta la próxima Gustavo Y recuerda O estás con nosotros O estás con un amigo Ahora si Vamos a ir directamente Con la actualidad De alguna forma Desde nuestro humilde lugar En Apaga la Tele En Rock and Pop En Buenos Aires En Argentina Queremos solidarizarnos Primero con el pueblo De los Estados Unidos Que la está pasando tan mal En Nueva Orleans Y además Ya que tenemos la posibilidad Establecer un contacto Con el país del norte El gran país del norte Para saber Cómo están Cómo la están pasando Qué están haciendo Qué podemos hacer De qué forma Podemos colaborar Por eso A 20 minutos Para las 11 Podemos decir Con dolor Y también Con alegría Que estamos comunicados Con el señor Hoy El señor A secas Mr. John Richardson Richards Johnny ¿Me escuchás? Hello Gustavo Yes Te estoy escuchando Realmente Muy bien Pese a la distancia Que estamos teniendo En ese momento ¿Verdad Gustavo? La verdad que te escucho mal John El otro día me enteré Que vos eras un nativo De la ciudad de Nueva Orleans A pesar de que No estabas en la ciudad Cuando ocurrió el desastre Estabas en Irak Pero bueno Es como mi otra patria ¿Verdad? Es mi patria adoptiva Es como mi patria del fondo Mi baño ¿Verdad? Donde hago mis necesidades Gustavo Pero realmente Mi cuna Mi cuna de negro Mi cuna de norteamericano De democrático Lo tengo aquí En Nueva Orleans Que es mi tierra Gustavo ¿Cómo está la negra? Gustavo Romero Bien 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 ¿La tuya? Bien 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 Acá flotando Dime Bueno ¿Qué fue eso? No Gustavo Te comento Estoy en mi yate personal Andando por las calles De Nueva Orleans De Nueva Orleans Y esto está minado De caimanes Y de tiburones Eso te queremos preguntar Digo Antes que nada Mandarte nuestro apoyo Sabemos que en este caso Nos sirve de mucho Pero bueno Que cuentes con nosotros Para lo que podamos hacer Y después te quería preguntar En este momento Estás navegando Las calles de Nueva Orleans A bordo de un yate ¿Tenés un yate? Yes Estoy en mi yate Que se llama Enola Gay Estoy a bordo Enola Gay Como el avión Que tiró las bombas atómicas En Japón Es un homenaje A la democracia Gustavo Estoy en mi yate Realmente Tratando de pescar Algunos caimanes Para que no se coman A los norteamericanos Que han perdido la vida De esta forma indigna Gustavo Es terrible Es terrible Dicen que los caimanes Están comiendo los cuerpos Que va a haber gente Que no va a ser encontrada Digo los cuerpos Obviamente Porque se los están comiendo Los caimanes Nueva Orleans Luisiana Es una zona muy pantanosa Es una zona de caimanes Y también hubo cocodrilos Cocodrilos Tiburones 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 Gustavo Y esta no es la muerte Que los ciudadanos Norteamericanos merecemos Nada de ser comidos Por cocodrilos De morir por colia O malaria Eso está bien Para la gente pobre De Sudáfrica De Sudamérica Pero no para nosotros Nosotros merecemos Morir en el campo de batalla Por un embarazo Por un atentado Gustavo Para eso hemos nacido Para dar nuestra vida Por la democracia Gustavo A ver Espera un minuto Si Bueno Pensé que estaba picando uno Dime Gustavo Te quería preguntar también ¿No? Porque Primero se ha criticado Mucho mucho Al presidente Bush Dicen que está En su peor momento La imagen La imagen de él Ha bajado Terriblemente No solo por esto Sino también por Irak Que no hay solución Para ese conflicto Y entonces Primero ¿Qué piensan? Espera un minuto Si tú me tiras Tu línea Por arriba de la mía Vamos a redar Las dos cañadas Por acá Pero todo Sí, dime Gustavo No te pelees Por un caimán menos No, pero Se quedan más grande Y digo ¿Qué están haciendo Para contrarrestar esto? Yo leí Que lo que están haciendo Es propaganda ¿No? Mostrándolo Que está en la zona Del desastre Fotografiándose con negros Pero digo ¿Qué están haciendo Realmente? Porque los han acusado Y los acusan Tienen en todos lados De no hacer lo suficiente Para ayudar a la gente En Nueva Orleans Bueno Gustavo Nosotros como republicanos Sí hemos tomado Sí hemos tomado Se recaudo En ese mismo momento Estamos mudando Toda la gente Que está aquí En estadios Para eso Hemos invadido Irak Gustavo Sabíamos Sabíamos Que se venía Un gran sobremoto Necesitábamos Tierra libre Y en ese momento Estamos llevando A todos los negros Pobres De New Orleans A nuestro nuevo estado El estado Nuevo 52 Que es el estado Irakí ¿Verdad? ¿Los están llevando A Irak? A los que están vivos ¿Verdad? A los que están muertos Los vamos a dejar Acá un dedito ¿Verdad? Porque Gustavo Quiero un llamado Pedido a la solidaridad Antes que terminemos Con esta conversación Le han pedido A la Unión Europea Que colabore con ustedes ¿Nos vas a pedir algo Nosotros? ¿Qué podemos hacer Desde Sudamérica? Simplemente Que la gente Que pueda Colabore con la población De New Orleans Estamos pidiendo Camionetas 4x4 Electrodomésticos De primera marca Pochoclos Y gaseosa Primera marca Cola ¿No? Eso es lo que Obviamente necesitamos Pero eso es lo que Necesita la gente Yo pensé que iban a pedir Otro tipo de alimentos Más nutritivos Medicamentos Abrigo No, eso es para los pobres Gustavo Nosotros tenemos Un piso de santa De vida Que pedimos A nivel de lo que Nos merecemos ¿Verdad? Una cosa Gustavo Por favor Si la mandan Las camionetas Mándenla con Aftra ¿Verdad? Porque acá hay Mucho problema Por eso Gustavo ¿Pero qué van a hacer Con la camioneta Si es todo agua No verle Anse? Bueno Gustavo Son camionetas Que estamos utilizando Las estamos adaptando Para hacer las tanquetas Para que naveguen Y pronto Todo el planeta Se inundará Gustavo ¿Qué pasó? ¿Qué son los francotiradores? No, no, Gustavo Nos estamos quedando Sin carnadas Y le estamos apuntando A los negros De arriba De los hechos Para poder seguir Pescando quemar Gustavo Apústale que está corriendo Pero tengan cuidado Que ya Ya están matando Inocentes Tienen ¿Qué pasó? Hola Pero Pero chulo Ahora busca Nada lo he Buscalo ¿Verdad? Ha matado uno Y si un dios No me dé tiempo Que lo busque Gustavo Ahí está un soldado Un marín Que está en ese momento Buscando nueva carnada Para los Cocos Riddles Que también merecen comer Bueno, John Desde acá Nuestro más sincero saludo Espero que de alguna forma El mundo pueda colaborar Con ustedes El mundo está colaborando Se están dejando invadir Perfectamente Y entonces Creemos que el mundo Es norteamericano Y muchachos No hagan olas Ahora vamos directamente A la información ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De una de las peores Catástrofes De los últimos tiempos Nos referimos A esta Seguidilla De huracanes Que están Terminando Con parte De la costa De los Estados Unidos Hace unos días Catrina Devastó Nueva Orleans Y ahora se acerca Rita Estados Unidos Es un caos Generalizado Algunos creen Que es La venganza Diabólica Por las maldades De Jorge Bush Y del resto De los gobernantes De los Estados Unidos Otros dicen Que es el efecto Invernadero Causado Por ellos mismos Pero nosotros Queremos saber Exactamente Cómo piensa Cómo actúa Qué hace Y qué piensa Hacer El gobierno De los Estados Unidos Gobierno republicano Que ha sido electo Por otros cuatro años Y por eso Por eso Lo vamos a llamar A él Por eso vamos a hablar Con él Él es Mr. John Richardson Richards Hola John ¿Me escuchás? Hola Gustavo ¿Cómo anda John? ¿Y todo bien? Yes Estamos realmente bien Tratando de De controlarnos Y mantener la calma En estos momentos Tan difíciles Para el mundo Para el primer mundo De la democracia Gustavo No te escucho bien John ¿Dónde estás en este momento? Estoy en la nueva Nazaret En la Nazaret Del mundo nuevo Aquí estoy en Texas Donde ha nacido Verdad El enviado de Dios La tierra natal De George El W. Bush Gustavo ¿Quién? Bush es el El nuevo Mesías Bueno Gustavo Todo el mundo lo sabe Por eso Nosotros estamos Haciendo otra cosa Que los designios De Dios Que es que todo el mundo Tenga democracia Parece que Parece que el diablo El exorcista Ojo Llamá a un exorcista Porque parece que el diablo Está tratando de matarlo Me parece que lo está persiguiendo Lo está persiguiendo Decime una cosa ¿Cómo están Ustedes preparados Para este nuevo ataque? Parece que el fin de semana El huracán Rita Llegaría a Texas A Houston Pero se desvió un poco Y le dio otro coletazo A Nueva Orleans ¿Puede ser? Es así Gustavo Pero gracias a los empeños Que estamos poniendo En este momento Hemos desviado Con toda la colaboración Del pueblo negro Norteamericano Y del pueblo latino Hemos desviado El huracán Que venía hacia Texas Se lo dimos otra vez A los negros ¡Puede ser! Gustavo Escucha unos ruidos Escucha un viento Escucha unos latigazos ¿Qué son esos ruidos? Estamos a... Espera ¡Soplen negros! ¡Soplen! ¡Soplen negros! ¡Soplen! Pero John John ¿Están Están sometiendo A la población negra A soplar todos Todos a la vez A latigazos Para... Para... Para desviar El huracán Es verdad Gustavo Realmente el sacrificio De estos dos millones De negros ¡Puede ser! Algodoneos Tejanos Que están soplando Desde hace dos semanas Todos a la vez Han desviado ¡Soplen negros! ¡Soplen! ¡Soplen negros! Pero no lo podían mandar Por otra parte Otra vez a Nuevo Orleans No tuvieron suficiente Nuevo Orleans Pobre gente Pero Gustavo Ya es un pueblo Realmente muy sufrido Y están acostumbrados A este tipo de cosas ¿Verdad? Quiero también Aguantecer Al pueblo latino Que se han puesto Como bolsas de arena Ellos mismos Con su cuerpo A los tres millones De latinos ¡Soplen negros! ¿Qué están haciendo Las barricadas Humanas Para que las olas Para que las olas No tapen El territorio Después Gustavo? Estamos trabajando Podemos decir Que estamos trabajando En conjunto Dos millones de negros Soplando latigazos Y tres millones De latinos Haciendo de barrera humana El bandas Realmente no lo sufren ¡Soplen! No lo sufren Bueno Gustavo Quiero comentarte El trágico accidente ¿Qué pasó? Si se prendió fuego Un micro Mientras estaban El éxodo masivo Escapando Del estado Bueno Gustavo Sí ¿Qué pasó? Están los tiros Gustavo Realmente quiero decirte Una cosa Gustavo ¿Qué pasó con ese micro? Se prendió fuego 24 ancianos muertos Ha sido un trágico accidente Ha sido un trágico error ¿Qué pasó? Pensamos que el micro Contenía negros Que querían escapar Y le tiramos un misilazo Que no querían soplar Que no querían soplar Que estaban desobedeciendo A sus obligaciones democráticas ¡Soplen negros! ¡Soplen! ¡Soplen negros! Realmente Fue un error Gustavo Y lamentamos Las víctimas De esos ancianos Que han dejado la vida ¿Verdad? Por la democracia Bueno parece que Rita Está perdiendo algo de intensidad De todas formas Llegaría con mucha fuerza Este fin de semana A Texas ¿Cómo están preparados? Y con esto Cerramos John Bueno Gustavo Ya mandamos a traer Dos millones de iraquíes Para refuerzos Para que la gente Siga soplando Gustavo Realmente Quiero agradecer Al gobernador Reutemann De la Argentina Que ha colaborado Para ver Realmente Para tratar de sanear ¿No? El tema de Nueva Reus Como lo hizo Justo 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 Reutemann Que tuvo la provincia inundada No pudo hacer nada Bueno Gustavo Yo estoy de Por favor ¡Renden vagos! ¡Renden! ¡Soplen! ¡Soplen negros! Pero no te equivoques No te equivoques De orden Decí que remen Van a remar No yo Que remen Los que están Los que me tienen a mí En el barco Y que soplen Los que tienen que soplar Gustavo Estamos así Realmente Quiero agradecer A la comunidad negra A la comunidad latina Por tratar de defender Este territorio Gustavo Te mando un abrazo John Espero que esta Tragedia sea Lo menor posible Y que les vaya muy bien Si tienen suerte El lunes hablamos Un abrazo John Si tenemos suerte Y si estos negros Vagos tienen Los suficientes pulmones ¡Soplen negros! Y ahora vamos directamente A la información En este preciso momento Los Estados Unidos En las ciudades más importantes Se está llevando a cabo Una manifestación Recontra Multitudinaria De inmigrantes Latinos Ilegales Millones de ellos Que quieren Que buscan Que desean Que se normalice Su situación Que se legalice Su estadía En el país Gran País del norte Sin embargo Desde el gobierno Lo que intentan hacer Es Echarlos a todos Como si fueran delincuentes Por eso una vez más Vamos a comunicarnos Con nuestro Contacto En el gobierno De los Estados Unidos Vamos a hablar En vivo por Rock and Pop Con Mr. John Richardson Richards ¿Cómo? Hola John ¿Me escuchas? Yo Bush ¿Es tú? Estoy justo por comenzar Hablar de estos Negros latinos En mi No boludo Si fuera yo Gustavo Hablaría en inglés Soy yo De Argentina Gustavo Olmedo Bien bien ¿Y vos? ¿Cómo andas? Estoy aquí justo en el medio del acto Soy el orador del final Y estoy tratando de tranquilizar Y dar buenas noticias A toda esta persona ¿Verdad Gustavo? Perdón ¿Sos orador en qué acto? En el acto de los latinos ¿Vos? ¿Sos orador? ¿Vos que los querés Los querés echar a patadas Como si fueran delincuentes Como si fueran terroristas ¿Vos? ¿Les vas a dar buenas noticias? Bush No es así Gustavo Quiero decirte una cosa El gobierno democrático De Norte América Quiero hacer A través de mi palabra Que es la palabra Del gobierno y la libertad Reinsertar A esos pobres animales A la sociedad ¿Cómo animales? Son seres humanos Como vos y como yo Eso mismo Nosotros creemos tanto Nuestras mascotas Que somos los mejores amigos De los latinos De los pobres y de los negros Igual Ojo ¿Sabes qué? Conociéndote Imagino que el discurso Que vas a dar Para todos los latinos Lo vas a dar en inglés Para que no entiendan nada De lo que vas a decir No es así Gustavo Lo voy a dar en castellano Y voy a dar su propia Ay hoy La zaputa tengo que subir En ese momento Estoy subiendo al estrado ¿Podemos transmitir parte Del discurso en vivo? ¿Puede ser para Rock and Pop? Ok Gustavo Please Salen please Salen please Pero hablales en español John Callecer negros de mierda Oh si Queridos latinos Negros Pobres E indigentes En general Sabemos las ganas Que tienen De pertenecer A la América democrática A la América Que habla el idioma Del petróleo Y la libertad A la maravillosa América Que le da Una oportunidad A todos Los que se la merecen Una bomba a la derecha Por favor A todos Los que se la merecen Siempre y cuando Tengan algo Que nos interesa Lógicamente Por eso Quiero decirles Que tienen que hacer Méritos Para poder quedarse En este suelo Color verde Verdedora Por supuesto Una bomba a la derecha Por favor Porque a la izquierda No le da votada Es un chiste americano Por favor Bueno Si les quiero aquí Una bomba Se la vamos a dar Otro chiste Americano Calma negros Calma Calma Como les decía Tienen que hacer Méritos Queremos ver El sacrificio Que hacen Para poder Ser Los americanos Por eso Les pedimos Como una prueba De amor Que se vuelvan A sus países De origen Y que después Volvan Les aseguramos Que no van a tener Problemas De regresar Calma 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 Los que no quieren ir Si les pedimos Que se muevan Le garanticemos Una resurrección Americana Otra bomba A la derecha Por favor Calma Calma Bueno Bueno Muchachos Si no quieren hacer Ninguna De estas dos Pequeñísimas cosas Los ciudadanos Negros Que se quieren quedar Tendrán que cambiar De color de piel Obviamente Los pobres Tendrán que ser ricos Y los indigentes Multimillonarios Cumpliendo estos requisitos Podrán quedarse A este suelo Norteamericano Sin más Queridos compañeros Me despido Diciéndoles Gracias por venir Y hasta nunca Una bomba Para todos Creo que esta es La música ideal Porque ahora Entramos En nuestro servicio Informativo Noticias Internacionales Para estar al tanto De lo que realmente Sucede en el mundo Intentaremos Comunicarnos Una vez más Con el representante De relaciones Exteriores Para Oriente Medio Desde Sudamérica Toda Intentaremos Comunicarnos Con Mr. John Richardson Richards ¿Hola? Hola Johnny ¿Sos vos? ¿No te escucho bien? Sí Mi nombre es John Richardson Richard ¿Con quién estoy hablando? Antes que nada ¿Puedo decir lo que quiera Esta vez? Tú eres Mi amigo Personal Mi negro Personal Gustavo Romero ¿Cómo estás Negro? Johnny Querido ¿Cómo andás? Fine Fine Realmente Trabajando Para la democracia Y para las bombas ¿Verdad? ¿Te enteraste? Estuve La semana pasada Ya 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 Estuve Observando Permanentemente Sé que estuviste Por Orlando Sé que estuviste Por Atlanta Sé que estuviste En el recital De Korn Sé que estuviste Con un amigo Pablo El cual quedó En este momento Fichado Como un amigo Nuestro Porque si tú Eres amigo Tus amigos Son nuestros amigos Y pero si me estás Observando todo el tiempo ¿Por qué no No pasamos un rato juntos? No sabía que estabas En el país Pensé que estabas En alguna misión Diplomática Estaba en una misión Diplomática No digas por favor Misión diplomática Estaba Odeando Este amigo Este realmente Estaba en una misión Diplomática En Afganistán Tratando de Devolverle la paz Que los afganos Necesitan Gustavo Escucho un ruido Extraño ¿Dónde está Johnny? Estoy en un aeropuerto De Norte América Por razones de seguridad No puedo decir Donde soy ¿Estás a punto De partir O estás llegando? Estoy a punto De quedarme Gustavo Porque ya partí Ya llegué Así que me voy A quedar aquí Porque estoy En una misión Especial Gustavo Que no puedo Darte más Información ¿Verdad? Ok Vamos al cuestionario Si te parece Perfecto Gustavo Ok Quería saber ¿Qué opina El gobierno De los Estados Unidos A propósito De esta marcha Que se ha desarrollado En varias ciudades De los Estados Unidos Protagonizada Por latinos Ilegales En el país Son 12 millones De latinos Ilegales A esta marcha Fueron 500 mil Nada más Que en Los Ángeles Están reclamando Una solución Le van a dar Asilo político Los van a recibir Como ciudadanos Norteamericanos O los expulsar Como sucias ratas Latinoamericanas Nada de eso Gustavo Realmente Para el gobierno Norteamericano Democrático Que ama la paz Y los bombas Eso es un problema Para nosotros Somos conscientes Que la comunidad Ilegales Está corriendo Y ya lo estamos Considerando Como una plaga Igual te quiero Decir una cosa Ya sacamos El vagón latino Que nos deja Bien pobres Y el ray Mata moscas Y latinos Igualmente Quiero decirle Lo deja bien pobres Lo deja bien pobres Igual Gustavo Quiero decirte una cosa Que no se inquieta La opinión pública Porque todavía Tanto el vagón Como el rat No están a la venta Los estamos probando En Guantánamo Pero tuvimos Una pequeña dificultad Gustavo Hablando de Guantánamo Espérame La dificultad Era que Guantánamo Está lleno de musulmanes Y cuando los rociás Esos explotan Mientras que los latinos Nos hemos dado cuenta Que simplemente Se mueren de hambre Así que Gustavo Estamos tratando De ver Que es lo mejor Para Estados Unidos Te decía A propósito de Guantánamo Un juez De los Estados Unidos Antonin Scalia Miembro de la Suprema Corte Dijo que es una locura Reconocer Derechos civiles A prisioneros de Guantánamo Dijo que Por favor No digas prisioneros De Guantánamo Está boludeando Es amigo Bueno A esta gente No le quieren reconocer Ningún tipo de derechos Dice que son enemigos Que ni loco Le reconoce derechos A esta gente Que le dispara Contra Por ejemplo Su hijo Que es soldado Bueno Gustavo Simplemente nosotros Nos basamos En artículos constitucionales Y eso está En la constitución Si quiero Este puedo El artículo Número uno De la constitución De Norte América Ya en el artículo Uno Si ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Muy bien Muy bien Que pasa Que te abdul Que te abdul Como abdul No le estoy enseñando A mi roquí Que tengo Eres un monito No no le estoy enseñando Idiomas Tranquila Karen Tranquila Karen Si Tengo una familia hermosa Muy cometida Si te quiero decir Una cosa Gustavo El artículo Número uno De la constitución De Norte América Dice los que A ver Nos Los representantes De la democracia Del mundo rico Reunido en guerra Permanente Declaramos que Los únicos Que cuentan Con privilegios Son los que pueden Contar billetes Quedando afuera De esta medida Musulmanos Latinos Negros Y pobres en general Pero John Yes Estás afuera Por favor Gustavo No digas Estoy afuera Y no digas No digas Por favor Gustavo Estamos odiando Y yo no soy negro Tampoco No me apuncho la miña Tampoco Gustavo No digas Que soy negro Porque Este Hay mucho racismo Aquí en Norte América ¿Verdad? Y tú sabes Que estar un negro Aquí es como Una enfermedad No lo he notado La verdad que fui Muchas veces a tu país Y no lo he notado ¿Que era negro? Porque tengo plata Un chiste bomba Tengo una última pregunta Johnny El francés Zacarias Musaoui Único procesado en Estados Unidos Por los atentados Del 11 de septiembre Cuando derribaron Las torres gemelas Dijo que sí Que él Debía pilotear un avión Para derribar La Casa Blanca En su momento fue detenido Porque tenía la visa vencida Y mintió Para que los atentados Pudieran realizarse Y dijo que la orden Se la dio Osama Bin Laden Bueno Gustavo Esto es así Igualmente nosotros Queremos que todos Los ciudadanos del mundo Puedan cumplir sus sueños En este momento Lo hemos atado A la trompa de un Boeing Que va dirigido Directamente A un edificio elegido Por él en Irak Él elige su edificio Y hace que se quiso morar Está atado A la puntita de un Boeing Que nosotros Vamos a detonar En nuestra provincia ¿Se despegó? Está despegando En este momento ¿Esa era la misión secreta? Efectivamente Yo estoy Estoy haciendo Las señalizaciones ¿Vos mismo? Claro Y él en Irak Me saluda con la manito ¿Estás seguro que estás saludando? Sí Gustavo ¿No estará pidiendo ayuda? Socorro por Dios Por favor Por ala No sé Gustavo No puedo escuchar Está en la zapata Sí Gustavo Va con una aerolíneas Sí porque aparte Ponemos un avión Lleno de latinos Así matamos Dos bajas de chilo Por lo tanto Gustavo Quiero que sepan Que los ciudadanos pobres También pueden cumplir sus sueños Al morir y dar su vida Por el norte de América En Irak Gustavo te dejo Porque el avión Me va a pasar por encima Bye bye Gustavo Un abrazo John Un abrazo John Un abrazo John